Familiares de los jóvenes José Agustín Concepción y Udalio de Jesús Remigio, ambos asesinados a tiros a manos de José Iván Betances, quien actualmente cumple prisión preventiva por el hecho, hoy lunes ante los medios de comunicación, exigieron justicia por la muerte de sus parientes. Yo lo que pido es justicia, 30 años, la pena máxima, porque mató dos hombres que fueron de trabajo serio, humilde y querido del pueblo. Fueron dos prendas, dos gente muy querida y muy serio y muy de trabajo. Me ha condolido demasiado porque si este señor asesinador de gente por celulacito, porque yo quería, hubiera ido allá en mi casa, yo he traído pares de celulares de Nueva York, de mejores precios que hay que ir aquí a todas mis hijas, y yo le podía regalar, no la vida de mi hijo, sino los celulares que quisiera, porque las condiciones mías no son para maltratarme a un familiar, después que yo sufrí tanto, criando a mi 10 hijos. Y sí, estoy muy dolido, muy dolido, pero sí reclamo a la justicia. Y ahí dice que fue en defensa propia ese mentiroso, el hijo mío le dio 9 tiros, y en defensa propia no se le da 9 tiros a una persona. Y de ahí, después que mató a C. Agustín, el hijo mío se bajó a recogerlo, y cuando se bajó ahí mismo, le entró al hijo mío, le pegó los 9 tiros, y después que lo mató, salió, y salió, y... Entonces después llamó a la policía, y dijo que se iba a entregar, y entregó las dos armas de fuego que cargaban, y dijo que lo mató a los dos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.